Será el próximo sábado 11 de diciembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador realice una visita a la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde en días previos habría anunciado una conferencia matutina desde este municipio. Durante su conferencia desde la Ciudad de México, explicó que esta visita pertenece a una gira que realizará para reforzar la seguridad en los municipios con mayor índice delictiva. Mañana es Guadalajara, martes. El miércoles en la mañana, Tepique, de ahí. Desde la tarde del martes y el miércoles. El jueves tenemos conferencia aquí y al mediodía es el encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios. Nos vamos ese jueves a Chihuahua. Estaba yo bien, como lo estaba planteando al principio. El viernes es el Gabinete de Seguridad y la conferencia en Chihuahua, viernes. Ese mismo viernes por la tarde-noche en Juárez. Nos vamos a dormir a Juárez. Y el sábado estamos en Tijuana, Gabinete de Seguridad, conferencia de prensa. El tema, por tu pregunta, es seguridad, es reforzar a Baja California, como a Chihuahua, como lo hicimos con Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, el Estado de México, donde tenemos más incidencia delictiva y sobre todo, repito, homicidios. Es un plan especial para apoyar en estos estados. De acuerdo con la información, Baja California tiene contabilizado 2.568 homicidios dolosos, pese al refuerzo que en múltiples ocasiones tanto el presidente como la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, han reiterado respecto al refuerzo de la Guardia Nacional en la entidad. Tan solo este fin de semana, en Tijuana, se registraron 16 muertes violentas y entre las víctimas están cuatro menores de edad y un agente de la Policía Municipal, aunado a ataques armados al interior de centros nocturnos, sumando en lo que va de diciembre 28 homicidios y acumulado 811 en el año. Para Primer Sistema de Noticias informó, Azul López. ¡Gracias!